Música Cuando yo era pequeño venía gente de afuera que no sabía la necesidad de esta escuela. Venía a golpear, a maltratar, a jalar las orejas y pegar a los niños. Hasta inclusive a mí me dieron. Realmente a mí me dolió. A mí siento que también los niños son pobres y que no pueden. No somos españoles, por decir así, no podemos manejar bien bien el 100% del idioma español. Entonces por lo mismo que los niños sufren más, sufren más que cada vez cuando viene de afuera no entiende. No entiende, al que uno lo quiera hablar, al que uno lo quiera hablar, no lo entiende. Música 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 que hace que las niñas vean cuándo es un abuso y cuándo realmente las cosas son equitativas. Un mundo nuevo puede haber con respeto y equidad. Y este es un programa muy eficiente que incluye no solamente el tema de comprensión lectora, sino que va elementos de fortalecimiento de valores, de la cultura, los conocimientos de los pueblos. O sea que es un tema integral de educación bilingüe. Siempre madrugamos dando alimentos para los animales. Y ya de ahí pues mi mamá se queda preparando la cocina y nosotros haciendo otras cosas ya para irme. De ahí desayuno, me despido de mi nena y él siempre lo llevo. Antes de irme tengo que dejar todo asegurado para mi nena porque no regreso en la tarde, no regreso hasta el sábado. Me cuesta dejarla y también a ella le cuesta quedarse. Sí, generalmente salgo a escondidas de ella. Cada lunes salgo así y el viernes todavía trabajo por la tarde allá y pues salgo hasta el siguiente día que es sábado. Este es el viaje que todo el inicio de semana tengo que hacer. Esto no lo puedo dejar porque está mamando. Por eso tenemos que aguantar con él estos viajes y pues llegar en la comunidad, aunque es un poco dificultoso, ¿verdad? Ahorita estamos en la aldea Concepción Chihuatán y ahorita pues ya me encuentro aquí para poder empezar a trabajar dentro de una hora. A la una empezamos las clases. Tenemos 50 estudiantes. Los estudiantes vienen de cinco o seis comunidades. Vienen ahorita seguramente a veces le hacen hora y media o dos horas a pie. La mayoría de niños se quedaban solo en sexta primaria porque luego no habían institutos aquí en la región donde se pudieran estudiar ya su secundaria. Mucho gusto de conocerlos, de conocerlas. Mi nombre es Erwin Sarazar y pues darles un saludo de parte de Prodeza. En verdad nos alegra mucho de que ya acá en Chihuatán haya un instituto básico formal. Les invitamos a aprovechar pues que existe ya el instituto, aprovechar que ya tienen una maestra. Ojalá vengan más maestros y así poco a poco se va a ir logrando. Se abrieron siete institutos básicos del Estado en donde ya pues los jóvenes podían ir a estudiar ahí. Entonces ese objetivo ahora, ese resultado ahora pues va más en la línea de fortalecer la calidad que ofrece, de la educación que se ofrece en esos institutos, ¿verdad? Derechos humanos, ¿qué más? La igualdad. La igualdad. El medio ambiente. El medio ambiente. Milimismo. Milimismo. Cultura de paz. Interculturalidad. Equidad de género. Derechos humanos. Ahorita pues estoy participando en un taller de formación a docentes sobre el fortalecimiento de la metodología de aplicación del programa de Kemoc Chaval, que es un programa de lectura. Es fundamental, ¿verdad?, de que los profesores sean de zona reina, que trabajen en su comunidad. Porque si no habla el idioma materno, pues esto perjudica a fondo en la comprensión del educando. Porque el educando viene desde su casa y en su casa habla, sueña, sueña, se ríe en su idioma materno. Cuando yo estudié, solita mi mamá, o sea, me dio la oportunidad de seguir estudiando. Apenas tenía tres años cuando mi padre falleció, entonces solita mi mamá luchó por nosotros. Somos seis mujeres en la familia, entonces no contamos con ningún hermano, ¿verdad? Entonces, por eso que vi la necesidad que se presenta diariamente en nuestra familia, por eso que luché y pude graduarme. Y hoy en día estoy estudiando en la Universidad de San Carlos de Guatemala, apoyada por PRODESA. Y tengo el deseo de seguir estudiando para que así sea alguien en la vida y ayudar a mi comunidad, para que así nuestra aldea se va a desarrollar diariamente. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha establecido compromisos formales con PRODESA para desarrollar formación de profesores en lugares en donde la universidad no tenía presencia. En lugar que los estudiantes vengan a los centros universitarios ubicados en la capital, la universidad llega a las comunidades más lejanas a desarrollar formación de maestros. En la aldea Lancetillo hemos estado formando ya un número de 60 profesores de enseñanza media en educación bilingüe intercultural con énfasis en cultura maya. Hay una extensión en la aldea Lancetillo, acá en la zona reina, entonces nos queda un poco cerca. Y por lo mismo que tenemos ese gran privilegio para seguir estudiando, entonces por eso que estamos luchando y aprovechar hasta lo último. Cuando yo digo venado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como deber acá, o sea, como trabajo que yo tengo pues como responsabilidad, como docente, es facilitar, por ejemplo, cualquier trabajito donde ellos pueden aprender los valores y practicar entre compañeros y sobre eso llevar la práctica en sus familias y enseñar entre vecinos y todo eso para formar jóvenes con valores. Programas como los que PRODESA desarrolló en esa comunidad permitieron que hubiera escuela primaria, que hubiera después ciclo básico y que después formaran maestros en esa región y después viene la universidad. Para nosotros es una experiencia innovadora, interesante porque es la primera aldea de este país que tiene una sede universitaria. Y pues ahí donde tuvimos mayor impacto fue en Nápoles, que producto de esta incidencia y de esa lucha de la propia organización comunitaria, lograron que en Nápoles se abriera un instituto básico por cooperativo. No, 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 no. Tienen la idea de que toda la gente del país tienen las mismas oportunidades como la gente de la capital, situación que es totalmente diferente. Nosotros tenemos otros, otra forma de ver, otra forma de vivir, otra forma de que no tenemos esa oportunidad. Nápoles se abriera un instituto básico por cooperativo, otra forma de vivir, 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 otra forma de vivir. Gracias por ver el video.